Es provisional Trata de ganar, pero siempre me sentí vencido Hay algo en tu forma de besar, que voy detrás como un adicto No me escucha el corazón, no te deja de sentir Sé que no se rendirá, no entiende que no eres para mí Te escapas, te sigo, me pierdo, insisto, esto no cambiará No llamas, te olvido, te encuentro, te vivo, el ciclo repetirá Sabes manejar cada movimiento, nunca un sentimiento Sé que no se trata de ganar, pero siempre me sentí vencido Hay algo en tu forma de besar, que voy detrás como un adicto No me escucha el corazón, no te deja de sentir Sé que no se rendirá, no entiende que no eres para mí Te escapas, te sigo, me pierdo, insisto, esto no cambiará No llamas, te olvido, te encuentro, te vivo, el ciclo repetirá Hay algo en mi forma de besar, que vas detrás como un adicto No me escucha el corazón, no te deja de sentir No te deja de sentir Sé que no se rendirá, no entiende que no eres para mí Ya no eres para mí Te escapas, te sigo, me pierdo, insisto, esto no cambiará Esto no cambiará No llamas, te olvido, te encuentro, me vivo, el ciclo repetirá El ciclo repetirá El ciclo repetirá Gracias.